No te desmadres en tu verano. Y ve, a eso me refiero. Muchos utilizan su verano, sus vacaciones, para echar desmadre. Pero en este episodio te quiero compartir una nueva perspectiva, una nueva alternativa. ¡Ay, Rorro, qué hueva! En verano, sí. Pero déjame te convenzo, déjame te platico un poquito más, porque estoy seguro que te va a encantar. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bienvenidos a otro monólogo, a otro episodio de Impulso, su podcast favorito de crecimiento personal. Y directos al grano. Ya mero viene verano, ¿ok? Esto está saliendo un lunes de mayo. A gusto, rico. Chance hay gente que está muy estresada por el trabajo, porque oye, ¿qué onda? Bueno, viene el 10 de mayo, entonces ahí puedes decir de que, ah, bueno, pues fue un ratito para celebrar a la mamá. O chance no, chance no te van a dejar ver a tu mamá por tu trabajo, etc. Pero quizá traes el estrés, o quizá ya traes ganas de salir de vacaciones, o quizá no vas a poder tener vacaciones por tu trabajo. Pero bueno, quiero compartir algo interesante sobre el verano, ¿ok? Porque muchas veces queremos aprovechar el verano, queremos utilizar el verano como para poder dejarnos caer. Para poder descansar, desconectarnos y tirar desmadre. Y ¿sabes qué? Se vale. Pero quiero hacerte un cambio de perspectiva. Tu verano es tu mitad del año, ¿sabes? Y creo que es un momento crucial, es el mes 6, es en junio, bueno, el verano puede ser mayo, junio, julio, en donde te puedes replantear tus metas, en donde puedes revisar tus objetivos, tus propósitos del año. Ya van dos trimestres, ¿sabes? Y si algo, quiero pelear, y es el propósito de todo lo que estamos haciendo, es que no quiero que te rindas. No quiero que los propósitos que hablamos en algunos episodios atrás, los hayas abandonado por una u otra razón. Quiero que al menos digas, Ror, tienes razón, tienes razón, voy a aprovechar el verano de una manera distinta, lo voy a hacer diferente. Y ahí te va, te voy a compartir algunas ideas que creo que te van a funcionar, al menos unas que voy a hacer yo, y que creo que si también las haces tú, al menos con que te lleves una, te lo juro, que este puede ser el verano de tu vida. Porque si aplicas una de estas, puede que a partir de este verano, cambies para mejor lo que viene siendo tu vida, ¿ok? Así que bueno, te voy a compartir cinco ideas. La primera, la primera es que sí te desmadres, pero poquito, ¿ok? Sí se vale relajarnos, sí se vale soltar el cuerpo, sí se vale desconectarnos, se vale. Pero no se vale todos los fines, no se vale todos los días, no se vale todas las semanas. Métele tranqui, ¿ok? O sea, si te quieres desmadrar y te quieres ir por unos bacardís con tus amigos, Bueno, eso es lo que, no sé si todos tomamos aquí eso en México, pero bueno, este, si estás ahí en Colombia es el guaro, si estás ahí en Chile, pues esa es la piscola, la famosa piscola, este, que ahí hay un debate entre el pisco donde es de Perú o Chile. Bueno, el punto es que si te desmadres poquito, ¿ok? No seas tan exigente contigo, también suéltate, también aprovecha, también es un momento en el que puedes soltarte y desmadrarte, pero no te confíes, no te dejes ir varios días, ¿ok? Así que sí desmadrate y poquito, y si te desmadras muchito, no pasa nada, porque de repente vas a decir, ah cabrón, ya me fui hasta abajo, pues de ahí nomás queda para arriba, ¿ok? Entonces, desmadrate poquito, come lo que quieras, toma, no seas tan exigente contigo. Hace poquito, estaba compartiendo una conferencia en línea, que así como tratamos a nuestros mejores amigos cuando caen, con esa compasión, con esa empatía, con esa ayuda, deberíamos de tratarnos a nosotros mismos cuando caemos. Debemos de trabajar la autocompasión, ¿ok? Creo que eso es clave para poder cumplir nuestras metas. La segunda idea que te propongo es que organizes un plan, un plan distinto con tus amigas, con tus amigos. Déjame te cuento el mío. Yo, en enero, organicé unos cabañazos, bueno, así le llamé, cabañazo. ¿Qué fue el cabañazo? Invité a amigos de diferentes bolitas y nos vimos en enero y platicamos puros hombres sobre nuestras metas, sobre nuestros deseos, sobre cómo podemos ayudarnos. Hicimos como un grupo de metas y lo que les dije fue, oigan, a mitad del año voy a organizar otra cabaña donde vamos a venir los mismos para ver cómo vamos. Bueno, literal lo hice con gente muy cercana a mí y estoy fascinado con el resultado de eso porque fue como un pequeño experimento. Y en enero hubo varios amigos que se comprometieron a una Metafit, a correr más, a bajar de peso. Pues literal, entre ellos, uno ya lleva 12 kilos, otro lleva 14 kilos, otro lleva 10 kilos. ¿Cuál creo que fue el secreto? Que fue el poder de la comunidad, el poder del respeto mutuo y que no se tienen tan de confianza. Entonces, te comparto este plan porque yo lo hice, me encantó, literal, fue ver a mis mejores amigos en un solo lugar. Tú también haces eso, tú también organiza eso en una cabaña, organiza eso en un fin de semana, organiza eso en una ida al parque, no tienes que irte a una cabaña, no tienes que irte a otro lado. Puede ser en tu misma ciudad, pero que sea un contexto distinto, ¿ok? Y sí, diles a tus amigos, a tus amigas con las que hagas ese plan, de que oye, así está el plan, así es la dinámica, vamos a platicar sobre nuestras metas, sobre cómo vamos en esta mitad del año y qué podemos hacer para ayudarnos y poder alcanzar los objetivos que tenemos, ¿ok? A unos les puedes dar roña, está bien, pero si ya tú los invitas y no quieren, pues que no vayan. Eso te puede funcionar bastante. Ahora, si le metes verano, playa, llevarte a tus amigos y hablar de metas, pues, ¡madre, qué chingón, ¿no? Tercera idea, tercera idea es que independientemente si lo haces con tus amigas, con tus amigos o no, sí quiero que tú te des un tiempo para replantearte tus metas. Quiero que te des un tiempo para repensar tu futuro. Oye, lo que pensaste hace seis meses, ¿sigue haciendo sentido con lo que estás pensando ahorita? ¿Con lo que quieres ahorita? Oye, quizá te mudaste a una ciudad. ¿Sí te está gustando la ciudad? ¿Sí te ves ahí? ¿O chance no fue una buena decisión? ¿O quizá te quieres regresar a donde estabas? Oye, quizá empezaste una relación. ¿Sí te estás sumando a esa relación? Quizá no. Oye, quizá empezaste un negocio. ¿Sí va bien el negocio? ¿Sí estás checando los números? O quizá no. Ten la honestidad de confrontarte a ti mismo para poder decir, ¿sabes qué? No voy tan bien como pensaba. O voy muy bien. O creo que voy a sobrepasar lo que quería. Y quiero más. O ya no quiero eso. ¿Ok? Se vale replantearnos las metas y los objetivos que nos pusimos en Año Nuevo. Las metas es lo bonito de todo. Que podemos irlas modificando en el camino. Bueno, siempre y cuando sea con conciencia. Entonces, tómate un espacio, un fin de semana, unas cuatro horas, una mañana, en un café distinto, cambia de aires y comienza a arrastrar el lápiz. Ya sabes cuáles son las seis áreas que manejamos nosotros. Alma, mente, corazón, cuerpo, relaciones y proyectos. Piensa cómo vas en esas áreas en tu vida. ¿Vale? Cuarta idea. Aprovecha también para poder recargar pilas. Para poder descansar. Para poder salir de tu rutina. Hay un libro que se llama Los Héroes de Cada Día, que lo tengo, de Robin Sharma. Y justo uno de los capítulos era que deberíamos de trabajar como las estaciones del año. ¿A qué se refiere esto? Como las hormigas trabajan mucho en, te voy a inventar, verano, primavera, otoño, para descansar en invierno, porque en invierno ya no pueden salir por comida. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Estamos en friega, empezamos el primer trimestre, el segundo trimestre y aprovechar el verano para descansar, para evitar el famoso burnout, para cambiar de aires, para recargar pilas, para salir a la naturaleza. Ahora, es necesario trabajar en ciclos, trabajar mucho y recargar pilas. Trabajar mucho y recargar pilas. ¿Ok? Tenemos que dejarnos guiar por la naturaleza, por así decirlo. Sé que suena hippie, pero es una idea que tomé de Los Héroes de Cada Día, del Manifesto de Los Héroes de Cada Día, de Robin Sharma. Y me hizo mucho sentido. Y muchos artistas así le hacen. Oye, producen un álbum, salen de gira, están en chinga, y luego después de la gira, van a sus casas, y se recluyen, y descansan, y recargan pilas, y luego vuelven a ser creativos otra vez. Todos somos artistas. Todos tenemos que, de alguna manera, seguir ese ciclo. ¿Va? Y la quinta idea es que aproveches el verano para poder perseguir tus sueños. Si tienes algún curso que compraste, que no has completado, aprovecha el verano. Si tienes alguna maestría, como yo, pues voy a aprovechar el verano. Si tienes alguna certificación, si tienes algo pendiente, aprovecha el verano para avanzar en ello. Pero puedes avanzar a un ritmo más lento. ¿Va? Y aquí te tengo una invitación. A finales de mayo del 2023, viene la segunda edición de Operación Verano. ¿Ok? Que es el reto 21 días, donde vamos a hacer 7 hábitos cada día. Vamos a tener clases en vivo conmigo, sobre hábitos, sobre disciplina, sobre metas, y clases grabadas con expertos, que te van a ayudar a mejorar todos tus hábitos. Si te interesa formar parte de esta Operación Verano, te voy a dejar el link en la descripción de este episodio, para que te unas a la lista de espera. El año pasado hubieron 700 transformaciones, 700 personas entraron. Este año vamos a tener cupo limitado. ¿Ok? Queremos que sean mil personas que entren a este reto. Operación Verano. Bueno, entonces, si tú también quieres aprovechar el verano para transformar tu vida, este reto es para ti. ¿Va? Busca el link en la descripción del episodio y estoy seguro que te va a gustar. ¿Va? Es para la lista de espera. A finales de mayo del 2023 vamos a estar lanzando esto. Si estás escuchando esto después, quizá el link va a estar, ah, lo voy a dejar disponible para que le puedan seguir picando. Entonces, bueno, eso es para poder aprovechar tu verano al máximo. Si desmádrate poquito, no seas tan exigente contigo mismo, organiza algún plan diferente con tus amigas, con tus amigos, donde hables de metas, de sueños, donde puedan compartir sus anhelos. Tres, recarga pilas, descansa, sal de la rutina, vete a una cabañita un fin de semana, vete a la playa si es que puedes, vete a descansar, desconectate uno o dos días, deja el celular, hazle como si fueras un artista, porque sí lo eres. Cuatro, aprovecha para poder perseguir también tus sueños. Y cinco, que creo que aquí me confundí un poquito, a ver, ya les dije, desmadrarse poquito, ya les dije, organiza un plan distinto, tomarnos, ah, tomarnos el tiempo para poder replantear nuestras metas. A ver, recap de todo esto, biche rorro se equivocó. Uno, desmádrate poquito, ok, sí se vale, no pasa nada. Dos, organiza un plan con tus amigos, un cabañazo, por ejemplo, yo lo voy a hacer en junio con mis amigos. Tres, tómate el tiempo para replantearte tus metas, para ver si lo que estás persiguiendo sí lo quieres todavía, ¿va? Cuatro, ahora sí, recarga pilas, vete de vacaciones, tómate un fin de semana, desconectate del celular. Y cinco, aprovecha para perseguir tus sueños, métete al reto operación verano, a la lista de espera, termina esas certificaciones, es curso, lo que tú quieras. Creo que el verano, más que un momento para tirar desmadre y para dejarnos caer y porque estamos hartos del trabajo y del ritmo y de todo, el verano es la mitad del año. El verano es un momento especial en donde las cosas no están tan aceleradas, donde nos da la oportunidad, la vida, para reflexionar, para repensar, para replantear muchas cosas. Si quieres resultados distintos, haz cosas distintas. Estas son algunas ideas para que proveches tu verano al máximo. Comparte este video con alguien que crees que le pueda servir, comparte este episodio, ponle cinco estrellas en Spotify, si lo estás viendo en YouTube, gracias, suscríbete, comenta aquí abajito. Y nada, eso, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo!